Hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy, gracias por haberle dado play Mi nombre es Jessy, para todas las personas que no me conozcan, como pudieron ver en el título Hoy les traigo un video de compras para decorar mi cuarto Que he ido haciendo poco a poco Para mi cuarto, chingas, yo me encuentro en mi cuarto Atrás de cámara está Nicole que me está ayudando Hola 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 Y estoy en una esquinita porque Tengo un solo tiradero ahí Espero que este video les guste Y vamos a empezar a mostrarles las cositas, chicas Como pueden ver en mi cama yo no tengo ni una almohada Tenía una, pero se la pasé al cuarto a los niños Entonces tuve que comprar Miren, estuve comprando este gran paquete De almohadas Estas las estuve agarrando En marcha me costaron 20 dólares Me costaron 20 dólares Y estas son tamaño 15 Estas las voy a utilizar para ponerlas en la parte de atrás Y también estuve agarrando este otro paquete Que estas pesan demasiado Estas las agarré en marcha Pero estas son Estas son tamaño de cama matrimonial Le decimos nosotros, creo que es la cama Queen Sí, tamaño Queen Estas me costaron 30 dólares También las agarré en marcha Pero estas sí que pesan Y les voy a ser sincera Yo probé una Y sí están súper súper ricas Porque como que te amolda Según donde tú duermes Así que las voy a probar Estas son para mí Nelson no ocupa almohada Así que no hay problema Y las otras son para los niños Y también estuve agarrando esta Que es para que no traspase Humedad para el colchón Porque Por los niños Ellos usan pamper Pero a veces derraman agua O soda en la cama O algo Leche Entonces Tiene uno Pero El que tengo Lo tengo muy manchado Entonces le voy a poner Este Este lo estuve agarrando En Amazon En la cajita de información Les voy a dejar Todos los links Que yo pueda Y entonces Vamos a seguir También miren Encontré esta En marcha Que trae Estos pompones Acá en la esquina Esta está hermosa A mí me encantó Esta la agarré en marcha Esta me costó 24.99 Y está hermosa Me encantan los colores Como bien fresco Bien neutro Y Esta la voy a ocupar Como solamente Como para decoración Y miren esta belleza Este Lo estoy agarrando En rom Y ya que me combinaba Con la Con la cobijita Está super bello Me encanta Miren Por 20 dólares 20 dólares Me costó Este gran cojín También estuve agarrando Fundas Porque No compré Cameras Porque Yo compré Una En una tienda De segunda Que me encantó Le queda Super grande A mi cama Y siempre Siempre que yo compro Le quedan como Chingas De los lados Entonces Le quedan cortas De los lados Entonces No No me gusta Pero voy a utilizar La que ya tengo Solo la puse una vez Como una semana Y la quité Y entonces Dije yo Esta me va Perfecto Ahorita se las voy a enseñar Entonces Compré Las Las fundas De las almohadas Así Estas las agarré En marcha Me costaron 6 dólares 5.99 Y también Agarré Estas otras Estas son fundas Para la Para las almohadas Pero estas son Tamaño Queen Tamaño Queen Y me costaron Estas No me recuerdo Pero las agarré En Amazon Les voy a dejar El link Siempre En En la cajita De información Aquí están Es como Color coral Para darle Un toquecito De color Ya que todo Va a ir Como bien neutro Entonces Es lo único Que va a llevar Color Y Aquí está La otra Pero esta es En color En color beige Esta es Tamaño King Tamaño King Está También Agarré Esta carpeta Para ponerla En frente De mi espejo Que es como De No sé Como de qué No sé Pero me encantó Bastante Esta la agarré En marcha Me costó 20 dólares 19.99 Y también Miren Encontré Esta plantita Que me encantó Bastante Para ponerla Aquí en mi Muro Y esta la agarré En marcha Y estaba Como en Oferta La agarré A 8 dólares Y para el Muros De la cama Voy a poner Lo que es Este cuadrito Lo agarré En rose Y miren Estaba En oferta Y esta es La que voy a utilizar Aquí en mi cama Esta está Súper hermosa A mí me encanta Esta cobija Y lo más importante Que está grandota Y como les digo Me tapa Lo que es Las orillas Que siempre Quedan Destapadas La mayoría De vez Y creo Que va a ser Una combinación Muy bonita Estoy muy Muy emocionada Miren Le voy a poner Este color A ver Pásame El cojín El cojín Ajá Ese Creo Que no le va a ir Muy 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 Pero En la vida No todo Tiene que ser Perfecto Ahí vamos A ir viendo Miren A mí me encanta Estas dos combinaciones Usted Que opina Así que Dejen en los comentarios Que opina De esta combinación Que voy a usar Me voy a arriesgar Pero vamos a ver Que tal Cómo nos va Como pueden ver Acá arriba de la cama Yo tenía Una decoración Pero La quité Porque Quiero Darle como es Oh ¿Puedo venir yo? Ok Nicole se quiere Incluir al video Y compré Estos cuadros Que voy a utilizar Seis Pero Estos cuadritos Les voy a poner Estas Lo que es Ella quiere ayudar Estas fotos Le voy a poner Lo que son estas Van a ser seis Estas las agarré En Amazon Están súper bellas Anduve buscando Muchos los cuadros Muchos Muchos Los anduve buscando Mucho tiempo Y nunca los pude encontrar Es bonita Sí Están bien bellas Es lo que le voy a poner Acá adentro Van a ir como así Así Déjenme lo voy a abrir Oh perdón Les juro Que yo pensaba Que era Vidrio Lo vi acá Pero no es vidrio Es un plástico Pero así mejor También Porque Si se cae No se quiebra Eso es lo más importante Bueno Y esto Es lo que yo pienso hacer Miren Como ponerlos así Creo yo Que se van a ver Súper bonitos Súper Súper bonitos Entonces Los voy a poner así Los voy a poner Arriba de mi cama Van a irse Estos son tamaño 11 por 14 Aquí dice que sí es vidrio Pero sí No Pero no hay vidrio Estamos de oro Si no No hay vidrio Creo que no se me escapa Nada Están de aquí del cuarto Y como acá mismo En el cuarto Está el baño Entonces Voy a Compré estas plantitas Estas son del dólar Miren que bellas están Esta la agarré En el dólar 3 Y esta otra Me encantó Me encantó Bastante Esta me costó 8 dólares 7.99 Equivalen a 8 dólares Cerrado Y ahora les voy a mostrar Lo que viene acá adentro Nico le va a enseñar Ahorita lo que viene adentro De esta caja Ok Miren Vienen como Realmente Vienen como Frasquitos Para ponerlos Como una Happy face Los cepillos Los cepillos Y la pasta Y trae como Su sticker Dice como Como Lo que va a tener Acá Miren Viene todo el set También trae como Otro extra Miren Esto es muy Muy Bueno Porque trae Lo que es otro Push Y el otro Y viene este Oh Oh no Pero no se quebró Aquí está el frasquito Imagínense Que hubiera sido Que hubiera sido El frasco Se quiebra Y aquí hay otra cosa Que vienen dos Como un frasco Para meter Pagasopos O hilo dental Este lo agarre En amazon Les voy a dejar El link Siempre en la cajita De información Vienen dos Frasquitos De esos mismos Subirlo un poquito Vienen dos De los mismos Aquí está el otro Y miren También compré Estas repitas Siempre En amazon Esa no mami Esa es para la sala También También tengo Otras cosas Que encargué Para la sala Y estas son Las repitas Miren Que voy a estar Utilizando En color así ¿Cómo se dice Este color? No sé De flotar Y todavía ahorita Disculpen Mis uñas Pero no he podido Irme las a cero Entonces por eso No he dado uñas Ya creo Varios meses Luego me da La nariz Ya con esto Hay tres Me va a explotar Las penillas Son tres De estas Miren Para el baño Pero voy a utilizar Una en este baño La más grande Y las dos pequeñas Las voy a utilizar En el otro baño Hay que pensar En grande Y tratar de Economizar Porque la situación No está nada fácil Bueno A lo menos En mi caso No está nada fácil Se me antoja Como una tacita De café Ahorita Yo lo estoy grabando En la tarde Si usted lo está viendo Ahorita en la tarde Hágase su tacita De café Y me invitan Y me invitan Que sea por mi cajito Me manda Por un comentario Me manda ahí Que está tomando Una tacita de café A mi nombre Bueno Y creo que Es todo Lo que voy a utilizar Para aquí Para mi cuarto Y para El baño También Miren que Anduve buscando Una canastita Para Poner aquí En el cuarto La ropa sucia Pero No la he podido Encontrar Si escuchan Algo que suena Es el monitor De la cámara Y pues Creo que No se me escapa nada Y mi mami También compró Esta cosita Y mi mami También compró Esta cosita Que dice Flowers grow Y le puso Como cositas De los dólares Aquí también Porque vamos a hacer Una manu amigas Nicole por poquito Se anda doyendo De mi canal Ya Y me anda sacando A mi De mi propio canal Miren A eso Se me enseñó Nicole Les voy a poner Estas Estas Flores Así Van a ir Como acá adentro No sé Me parece Que se va a ver Súper bonito Estas Las agarré En Amazon Ya tienen Como del 2019 Si 2019 Las agarré Les voy a dejar El link En la descripción Del video Por si les interesa Y a mi me encantan Me encantan Y creo que fue Todo por el video Del día de hoy Así que Si no estás suscrito Suscríbase Porque El próximo video Que van a ver Va a ser La limpieza Y la decoración De este cuarto Y miren Les voy a enseñar La manualidad Que hice aquí Ignoren el relajo Que se ve Atrás de cajas Y todo eso Pero bueno Y esta es la manualidad Que mi hija Quiere hacer A mi me gusta Así Porque Porque se puede hacer Como dos espacios Aquí Y es aquí Yo no sé Como hizo esto Como me hizo Les voy a dejar También el link De las pelotitas Que las agarré En Amazon Y le puse Ese lazo Alrededor del espejo Se me hizo Como bien Bonito el invento Y así es como Se ve El espejo Ese lo hice yo Y la cadenita También la hice yo Y esto fue todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y así que Las espero En el próximo video Chicas Que va a ser La limpieza Y la decoración De este cuarto Y nos vemos En el próximo Bye 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 Bien Que estamos Chau 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 Gracias por ver el video.